Te quiero decir algo, pero me da un poco de miedo. Jueves 12 de febrero. Estamos muy nerviosos, muy ansiosos, pero muy contentos porque ha sido un camino largo, no necesariamente el camino más sencillo, pero sí ha sido tremendamente gozoso. ¿Con cuántas copias estrenas, Sergio? El dato exacto no lo tengo, son menos de 50 porque la estrategia general es mantenerlos más tiempo en menos salas, pero contar con el boca a boca y esperando que a las dos les guste la recomienden. Y por lo tanto podamos siempre ser en algún lugar donde las personas puedan venir a ver la película. Tengo la impresión y es una impresión personal, Sergio. El cine mexicano está teniendo un nuevo, pero yo hace mucho que no me emocionaba y no me gustaba tanto una película. Y al final de cuentas me parece que de eso se trata el cine, de que te guste o no te guste. Y no nada más a mí, sino a mucha gente le ha gustado la película. Sí, la verdad es que siempre uno hace una película y espera que guste y que sea un éxito y todo esto, pero en realidad yo me he sorprendido. Yo que tenía las expectativas más altas, incluso así en este momento me encuentro con lo que está pasando. Estamos como parte de las estrategias de promoción en un esfuerzo que está haciendo Proyecto Pandemonium, una empresa que está llevando una logística de un tour. Estamos recorriendo diversas ciudades del país porque nos parece que no es lo mismo simplemente una información desde el EF para que se esparce una república que tomarnos el tiempo de ir y hacer una premia en cada lugar que se pueda, tener contacto con el público, escuchar los comentarios. Entonces, de alguna manera yo creo que esto nos ha dado a entender que la película está resultando muy atractiva y la sala se llanta, gente de afuera siempre. Pero no solo eso, porque eso lo puede causar el morbo, lo puede causar cualquier otra cosa. Lo interesante es la reacción final, que es una avalancha de amor impresionante. Yo llevo un rato haciendo esto, llevo yo creo que por lo menos quince años firmado, me recuerdo noticias y películas. Y puedo afirmar que nunca me había pasado algo tan abrumadoramente hermoso como esto, que es la gratitud de las personas que se han hecho por haber hecho esta película, porque me emocionó mucho, porque me recordó a mi madre, porque me recordó a mi infancia, porque me recordó esta relación de la que no podía salir, porque me da ánimos para, a lo mejor, enfrentar un poco mejor mi propia homosexualidad, en un caso en el que yo siento que no me atrería y la película de alguna forma me inspiró un poco. Este tipo de cosas que no se miden ni el número de taquillas, ni el número de asistentes, ni el número de copias, porque es absolutamente intangible, pero al mismo tiempo es muy alto. Sergio, tú abordas un tema que el cine mexicano lo ha tocado desde hace mucho, pero muy pocas veces. Creo que es la primera, no lo sé. Abordas, bueno, las diferentes etapas de la vida, un chavito preadolescente, unos chavos universitarios, unos chavos adultos jóvenes contemporáneos, y ya la cuarta de la vida, esta luna menguante, como tú le llamas, juegas un poco con las etapas de la luna para referirte a las edades. Pero específicamente me llaman, digo, todas las historias son maravillosas, pero la historia del, no se las vamos a contar, pero hay una historia de un niño, ¿no? Y de repente tocar a los niños y poner a los niños como esas cosas que no saben, que no sienten, que no aman, y tú te metes directo. Yo creo que en una situación en la que hay una película como esta, que tiene escenas de sexo bastante explícitas, desnudos frontales, un montón de cosas, que la escena que más dificultades ha tenido el público en aceptar sea justamente una escena relativamente sutil de dos niños que tienen una exploración. O sea, no me sorprende, pero también me hace entender que es solamente porque se nos olvida que todos somos niños y que desde niños somos seres sexuales. Entonces, hablar del despertar sexual, de la ingenuidad con la que nos acercamos a los temas sexuales, pues ciertamente creo que no se había tocado, por lo menos yo no lo recuerdo, y por lo menos tal vez no en México. Entonces, pues sí, esa historia ha causado un poquitín de incomodidad en algunas personas, pero yo les diría, ¿quién enojó al doctorcito? ¿Quién no le dijo a alguien? Oye, quiero ver, quiero conocer, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa historia es muy especial por eso, porque no la habíamos visto. Me llama también la atención, si bien la película, bueno, propiamente, puede ser en cualquier parte del mundo, ¿no? Digo, hay detalles que te remiten a México. Y también quiero, insisto, invitar a la gente, eso es lo más importante que vaya a ver la película, pero hay una escena en un lugar de encuentro sexual, vamos a llamarle así, y también tú lo retratas, vaya, mejor que en un documental. Digo, evidentemente es una afección, pero más de uno va a decir, ¡ay, no! ¿Cómo le hiciste? ¿Quién te asesoró en esta parte para retratar una homosexualidad mexicana tan de verdad? ¿Sabes qué sucede? Que yo creo que uno debería filmar cosas que uno conoce, que uno sabe, que uno siente. Creo que la equivocación es tratar de ver cosas lejanas y verlas como quien ve bichos a través de un microscopio o desde un enfoque antropológico o estadístico. Yo creo que la belleza que tiene la verdad justamente es la universidad con la que se hizo, y que se hizo con conocimiento. Es decir, la persona que te cuenta esta historia es alguien que la vivió en primera persona, la cuenta a nivel de cancha, y básicamente es eso, que nadie me lo platicó. Yo estuve en esos lugares, yo conocí, yo lo viví, a mí me atacaron, yo tuve esta escena con algún primo también. O sea, quiero decir, no es que esté narrando mi vida, no sea una autobiografía, porque en ese sentido tampoco tendría mucha lógica, porque yo no tengo la edad del anciano de la película, pero sí que es verdad que las emociones las he conocido, y también es cierto que no es que alguien me contó. Yo estuve de primera mano ahí, y eso es lo que hace que la película se sienta honesta, porque es como, yo siento que una película como una obra de arte, es como cualquier expresión artística, es como platicar con una persona en una situación, y te enfrentas con esta persona, y entonces se establece un diálogo. Hay varias formas de que esto suceda. Si tú llegas y encuentras que la persona con la que estás hablando está en la voz, o está pretendiendo ser alguien que no es, o si trata de hacerse el intelectual, o el interesante, o el culto, y trata de impresionar, inmediatamente yo siento que hay una especie de rechazo, porque dices, esto no me está hablando a mí, esto no me resulta honesto. Entonces yo siento que Cuatro Lunas es una película que si fuera un interlocutor, es esa persona que te dice abiertamente, yo me siento frustrado porque soy chaparro y gordito, yo me siento frustrado porque nunca pude aceptarlo cual cosa, o porque no tengo comunicación con mi padre, o porque me da miedo esto. Entonces, cuando uno decide abrirse y uno decide exponerse, que este caso Cuatro Lunas fue 100 mentidos, a mí me deja expuesto, y la verdad es que no más difícil de todo, el proceso fue quitarme el pudor y decir, todo el mundo va a saber quién soy después de ver esta película, pero me da igual porque es la única película que haga algo realmente valioso, importante y poderoso. Este profundo acto de amor, estoy platicando con Sergio Tobar, director de Cuatro Lunas, esta película mexicana que aborda el amor homosexual, como insisto, hace mucho o hace muy poco no veía en el cine mexicano, es exactamente lo, yo creo que la definición que acabas de hacer de actos de amor, que no importa la edad, en este caso no importa la orientación sexual, porque, bueno, las reacciones de los peces, las reacciones de los primos, las reacciones de los amigos, reacciones de estas personas que saben que están amando, y hoy 2015, a pesar de todas estas leyes, a pesar de todos estos avances, a pesar de todas estas cosas, aún hoy 2015, hay rechazo en la familia porque un hijo es homosexual, hay rechazo en la escuela porque un compañero homosexual, pero también hay estas actitudes mega cool, ¿no?, de los compañeros, de los amigos, de los propios novios. Yo creo que es como un arma de doble tiro, porque sí que es verdad que hemos tenido grandes conquistas, sí que es cierto que hay ahora leyes que permiten cosas, pero también es cierto que hay muchos lugares donde siendo terribles, y cada año hay datos impresionantes y alarmantes de personas que quitan la vida porque no soportan el rechazo, porque no pueden con la homofobia, personas que son asesinadas en crímenes de odio, países en los que además se persigue como un delito. Entonces, yo creo que es una batalla que todavía le falta mucho, y una batalla es creer que ya la ganamos, solamente porque se han aprobado un par de leyes. Yo creo que, en realidad, el triunfo va a ser cuando esta película no se perciba como una película homosexual, sino cuando se perciba como una película de seres humanos, que eso en realidad es lo que mencionas y que estoy completamente de acuerdo, porque yo deseo, y me parece cierto que sucede, que cuando las personas ven la película, transcurridos unos minutos, se olvide por completo que estás hablando de un hombre que tiene una relación con otro hombre y que está simplemente hablando de un ser humano que tiene una relación con otro ser humano, que es creerlo, como deberíamos entender estas cosas, porque etiquetar rasgos, el tema de poder entender, o poder clasificar, o poder encontrarle un lugar a cada cosa, me parece que es absurdo, me parece que es innecesario también. Entonces yo creo que estamos lejos, pero creo que con pequeñas aportaciones y pequeños pasitos podemos ir haciendo una diferencia. Espero, con todo el corazón, que la honestidad con la que se hizo esta película, posible que a otras personas, no te preocupes, no te asustes, todo va a estar bien, todo va a mejorar. La vida acá afuera en los clósetes es bonita, y una vez que se parece el miedo, todo está bien, porque a pesar de todo, creo que si la mujer es terrible, el verdadero demonio vive en el miedo que uno mismo se genera, es decir, nada de lo que está allá afuera es más terrible de lo que uno se imagina que va a pasar en realidad. Profundos actos de amor, literal, al desnudo y vaporosos. No me quiero ir sin preguntarte este retrato, insisto, uno puede ubicar la Ciudad de México, pero el retrato de los vapores también, los vapores se nos están literal evaporando, y tú, ¿va a quedar ahí para la historia? Sucede que el asunto del baño de vapor en México, época prehispánica, es un asunto antiquísimo, llegó a haber en México algo así como 1.500 baños, además no eran lugares de concurrencia homosexual, sino que eran lugares familiares, los abuelos llevaban a los hijos, a los nietos, entonces de alguna manera eran como rituales muy concretos, es cierto que después se fueron volviendo espacios ocupados por los que, porque de alguna forma era más sencillo ver hombres desnudos ahí, y tal vez tener alguna mini aproximación comprometida, porque al final de cuentas, pues, quien podría juzgarlos y todos se quedan allí. Entonces, yo creo que los baños de vapor sí, lamentablemente tienen una tendencia a desaparecer, sobre todo estos baños de la vieja guardia, porque clubes sexuales diseñados para la comunidad que hay, ya con sus instalaciones muy pensadas para un asunto sexual, entonces van a seguir estantando. Pero el asunto del viejo baño de vapor con estos azulejos, con estos tubos y fierros oxidados, y este olor a mentol y eucalipto, pues sí, sí tiende a desaparecer, pero creo que queda, no solo en esta película, sino en tantas otras, como un espacio que funcionó de tantas maneras, porque sobre todo funcionaba para engañarse, porque claro, estar ahí era, si lo hombre ha sido estudiando, al mismo tiempo no me comprometo ni me dejo ir, sino dejo que otros hombres me ha de masaje, porque siempre hay como alguien que haga un masaje en estos lugares, entonces, la verdad es que yo sí creo que los baños de vapor, y es una pregunta magnífica, si dan para hacer una serie de estudios, de muchos tipos para entender qué es lo que realmente pasaba y pasa ahí, creo que ahora de los 1500 que hubo, eran menos de 50, y bueno, pues, sin dar curiosidad a alguien, aprovechen ahora que todavía se puede decir. Pues que aprovechen, que conozcan, que se den la oportunidad, y bueno, la invitación es amplia, pero déjame decirlo yo, que vayan sobre todo a la gente gay, que de repente es la que tiene más miedos, los otros pues tienen el chance de no conocer, pero de repente verse en el espejo de todas las edades, de todas las opciones, puede mover, puede mover muchas fibras en lo personal, digo, es una película para todos, no te deseo éxito porque ya lo tienes desde ya, y seguramente a la película le va a ir súper bien, y que sea el público que yo he visto en las redes sociales, que yo he visto en el Facebook, en el Twitter, en las funciones, la magnífica recepción que le ha tenido esta película, que de verdad vale muchísimo, mucho, mucho, mucho la pena ver. Te lo agradezco mucho, y ya que mencionas las redes sociales, pues si me permites invitarlos a que nos sigan, estamos en Facebook como Cuatro Lunas Película, también Instagram como Cuatro Lunas Película, y en Twitter como Cuatro Guión Bajo Lunas, yo estoy como arroba el buen panda, y a propósito de esto, estamos también muy orgullosos de, bueno, por un lado del reparto que tiene la película, que tiene algunos de los hombres más sobresalientes del cine mexicano, y del espectáculo mexicano, tenemos actores como Alonso Echanove, Juan Manuel Hernández, Mónica Dion, Karina Kiri, apariciones especiales, por ejemplo, de Astrid Haddad, todo eso es un reparto que yo disfruto ya muy profundamente, y también tenemos un soundtrack contante, pero una de las canciones, el primer sencillo del soundtrack es el tema principal, que me ha justamente parte de Cuatro Lunas, como la película, es por recargo de ellos, es una película, una canción muy bella, y también hay un videoclip que ya se estrenó, y el segundo sencillo del video del soundtrack, lleva por título Mientras tú, que es una canción de amor, pero para el videoclip lo que hicimos fue un experimento, convocamos a parejas de todo el mundo, de todos tipos, de Diana, de Pedro, lo que fuera, para que nos mandaran un video, y nos compartieran momentos de amor entre ellos y sus parejas, y compilamos 50 videos, y es un homenaje al amor que es bellísimo, se está volviendo real en este momento, y en pocos días ya tienen miles de views, vale la pena, porque de alguna forma es una síntesis, de lo que la misma película quiere comunicar, que es amor, es amor, que es nuestro retoño, y que es al final de cuentas, el tema que nos ha movido desde el principio, defenderle a la idea de que no importa la etiqueta, ni si hombre, mujer, niño o anciano, ni yo, pero al final de cuentas, lo importante es que el amor es el mismo, el amor es el sentimiento que todos necesitamos, que a todos nos ha faltado, y que todos hemos dado a veces correspondidos, y a veces no, y si es un amor de pareja, porque tenemos que pensar en amor, solamente como eso en una película, en este caso también que hay que ver con el amor de los padres, y con el amor a uno mismo, por supuesto. Amor es amor, amor de todos los tipos, de todas las edades, amor de México para el mundo, película mexicana, buen cine mexicano, Sergio, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por el espacio, y yo encantado de que nos sigan y nos comenten, y escuchar las superestrenas del corazón saltando de emoción, y el corazón iluminado, y todas las expectativas puestas, en que la película no encuentre a su público, y que el público sepa disfrutarla, y sobre todo hacerla subir. Cuatro lunas llenas de amor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me da mucho miedo decirte lo que te tengo que decir. Te suplico que no me lo digas. Te suplico que no me lo digas. Te suplico que no me lo digas. Gracias.